26 agosto, 2018 Redacción a aumentar tamaño de texto Elementos de la Secretaría de Marina y Efectivos Estatales abatieron, la madrugada de este domingo, a siete presuntos delincuentes dedicados a la extracción ilegal de combustible en Puebla. De acuerdo con reportes ciudadanos y policíacos, los hechos ocurrieron entre las juntas auxiliares de San Miguel Espejo y Santa María Sonacatepec. Los primeros reportes revelan que los uniformados hacían un recorrido en San Miguel Espejo, donde encontraron una camioneta en medio de los cultivos, además de una pipa de gas. Fue en ese lugar donde se dio un enfrentamiento armado que dejó al menos siete muertos, entre ellos supuestos integrantes de la banda de los Quijes. De manera extraoficial trascendió que en el lugar de los hechos fue abatido el líder o achicolero el comandante 30, sin embargo ninguna autoridad ha confirmado, a través de videos difundidos en mensajes de WhatsApp, el comandante 30 presumía ser integrante del cártel Nueva Generación. Los gobiernos estatales y federales no han emitido versión oficial. Visite 26 Time Only.